¿Qué es la vida de un crédito? ¿Qué es la vida de un crédito? ¿Qué es la vida de un crédito? El Infonavit ofrece desde seguros por pérdida de empleo hasta ajustes en el pago de su mensualidad, prórrogas parciales o totales hasta por 12 meses o bien existe la posibilidad de firmas de convenio de acuerdo a las características del crédito. Incluso podemos elaborar un dictamen de capacidad de pago para evaluar el monto que el acreditado verdaderamente pueda pagar. También el Infonavit ofrece alternativas de estudios económicos a fin de generar apoyos definitivos a las familias donde el acreditado o uno de sus integrantes presenta un padecimiento crónico o una discapacidad. También los acreditados pueden recurrir a alguna de nuestras alternativas cuando un fenómeno natural hidrometeorológico, por ejemplo, afecte sus viviendas. Decimos que siempre que haya voluntad de pago en el Infonavit encontraremos una solución como lo hemos hecho a lo largo de este año con más de 4 mil acreditados que han acudido con nosotros para aprovechar nuestros esquemas de cobranza social como los que hemos señalado. Si alguien requiere alguna de estas opciones de apoyo estaremos trabajando en este periodo vacacional de diciembre nos mantenemos a sus órdenes en las oficinas de Avenida Venustiano Carranza 720 en nuestro horario habitual donde los seguiremos atendiendo con muchísimo gusto. En esta ocasión desearles también un 2014 lleno de salud y de realizaciones y los esperamos en nuestra institución.